La lateral Piscichilo, sacando la pelota para el equipo de Montevideo City Torque, recupera en buena forma Vicente, Diego que le pega hacia adelante, surge Piscichilo otra vez, responde para el Montevideo City Torque, una pelota que viene por la avenida central, la estaba buscando del prete, sacó el esférico, buscando la presencia de Piscichilo, este mete largo pelotazo, pero cierra en muy buena forma Horacio Salaberry, que manda la pelota sobre el lateral, buscando al Nico Rodríguez, pero recuperan los hombres del Torque, y se viene Torque, que es más incisivo que River, pelota al área, puede ser, lo tiene en el prete, lo tiene, lo tiene, lo tiene, cayó en la puerta del área, penal, 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 penal de Olveira, penal de Olveira, la pelota al área por elevación la bajó muy bien, el hombre de Torque para enganchar ante la salida de Olveira a primera vista, me dio toda la sensación de que lo derribó el arquero, el árbitro vio lo mismo que yo, lo cierto es que cobró el penal, si fue penal, lo chocó de frente Olveira, esa es la realidad me parece, cuando bajó notablemente la pelota, allí el hombre del equipo de Torque, Darío Pereira, es penal para los celestes. Y bien cobrado en esta ocasión por el árbitro, desde mi visual y a primera impresión, me da la sensación de que Gastón Olveira llega tarde y lo baja el jugador, pero qué importante es para un delantero aprovechar, estar en el lugar del momento que se genera un error, porque en este caso fue un despeje de la defensa de River Plate, que da en un hombre del equipo celeste y le termina quedando por fortuna la pelota delante, y después lo otro importante, el control. Cómo la bajó Darío Pereira para en un movimiento sacarse de arriba el arquero, que no tuvo otra cosa que cometerle penal, tiene buena chance ahora el equipo de Torque para ponerse arriba en el marcador. Puede venir el primer grito de gol de la noche a los 32 minutos de este primer tiempo, en el estadio Charrua bajó de forma notable esa pelota Darío Pereira, con todo su talento desplegado, el arquero fue abajo a cerrarlo, lo cubrió con todo el cuerpo y para mí es claro, el penal lo reitero. Es penal para Torque, Olveira que se refresca, Olveira que tratará de hacer que las cosas no empeoren. En este momento está caminando por el delgado hilo que separa el grito de gol para Torque de la euforia de la gente de River si él logra quedarse con esa pelota, o si el hombre del Torque no logra invocarla al arco. ¿Quién es el que le va a pegar? Es el 13, sí señor, es Cócaro, es Cócaro, va Matías, uno, dos, tres, cuatro, gol, 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 de Torque, el Coca-Gol apareció para definir en el penal como él sabe hacerlo, la acarició suave, le amagó al arquero Olveira que se volcó hacia la derecha, la acarició y la puso abajo contra el palo zurdo del arquero, Cócaro, Matías, Cócaro, el 13 pone en los 32 minutos del primer tiempo, el primer grito de gol en la noche del charrúa, Montevideo, City, Torque, le gana River por 1 a 0, mirá dónde puso la pelota, en el rinconcito, besando casi la base del caño zurdo, para poner el primer grito de los elestes. Y qué importante este tanto para Montevideo City, Torque, perdón Jorge, pero me quedaba mirando más allá de lo que fue el gol y ya te voy a estar comentando lo que sucedió después, porque estaban todos los jugadores de Torque festejando afuera y River en una vivada sacó rápido y ahora están protestando porque el árbitro por supuesto dijo que vuelva el fútbol atrás, los de River alegan que todo Torque estaba afuera del campo de juego y podían sacar, bueno, polémica la que se generó aquí en el charrúa, luego de este gol importantísimo para Torque, no estaba Brunquez quien patea los penales y el que pateó fue Cócaro, el goleador del equipo celeste, pelota a un lado, arquero para el otro, 30 minutos pasamos y gana 1 a 0 Torque, el locatario y a ver si empieza a manejar los hilos. Habitab, hacemos la vida más fácil.